Las elecciones del 2021 no podrían posponerse bajo el argumento de la pandemia del coronavirus, expone el constitucionalista Gabriel Álvarez. Suponiendo que este es un planteamiento político que lo debe realizar la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional está dominada absolutamente por el partido de gobierno, es decir, que tienen los votos suficientes para hacer las reformas constitucionales que desde mi punto de vista exigiría una decisión de este tipo siempre y cuando quede contundentemente demostrado que es realmente imposible para la sociedad nicaragüense realizar estas elecciones. Explica que estas situaciones solo es posible cuando hay un escenario de calamidad. En este caso, aún hay tiempo suficiente para la realización de los comicios. Eso solo es posible, Marco, en situaciones de guerra, como las que había en el 90, en situaciones de máximo nivel de calamidad, de catástrofe, de circunstancias, como las de la pandemia, efectivamente. Pero en el noviembre del próximo año yo tengo serias reservas. Desde este momento diría que no es posible, no es admisible trabajar con esa línea de pensamiento, sino más bien de acelerar el proceso político de consenso para las reformas constitucionales y electorales que exigen unas elecciones en noviembre del 2021 que permita depositar en el pueblo soberano la decisión que salga de la crisis al país. Por lo tanto, yo siento que los personeros del régimen que están hablando de esto son, más que todo, globosondas, una manera de confundir, de desviar la atención de los problemas verdaderos. Marcos Medina, Noticias 12.